¡Hola! Soy Damián Benicio desde La Cocina de Natalia y en esta ocasión vamos a preparar una tortilla española. Vamos a ocupar dos papas, yo acá conseguí cebolla cambray, voy a ocupar la cebolla y el tallo. Vamos a cortar la papa, la papa bien lavada siempre, la voy a cortar y le voy a dar un hervor, la voy a cortar de medio centímetro aproximadamente, la podemos cortar en rodajas o en cubos, yo en este caso la voy a cortar en rodajitas de medio centímetro. Podemos usar papa rosada, esta es papa alfa, papa alfa es un poco más dulce que la papa rosada. Ya, tenemos la papa cortadita en rodajitas y ahora voy a ocupar la cebolla, cebolla cambray. Cebollitas voy a ocupar unas tres. El cebollín lo reservo, ahorita lo picamos, lo vamos a picar. Ya tengo la cebolla picada, le paso a un recipiente. A la papa le vamos a dar un hervorcito para que quede más tiernita, si no nos va a quedar dura. Ahora voy a picar el cebollín, delgadito también. Cuidado con los dedos, no se vayan a cortar los dedos, tened cuidado. Ocupé la parte de atrás de una cebollita cambray, el cebollín. Y ahora vamos a hervir la papa. Echamos una pizca de sal. La dejamos hervir unos ocho o diez minutos. Cuando la pinchamos con el cuchillo y vemos que la papa ya está cocida, lo retiramos del fuego y la enjuagamos con agua fría. Bueno, ya tenemos la papa hervida, tenemos la cebolla con el cebollín también. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer la mezcla. Vamos a ocupar tres huevos. Los vamos a batir con un tenedor. Vamos a agregar sal. Sal a gusto, pimientita a gusto. Yo le voy a agregar el cebollín y la cebolla a los huevos. mezclamos. Y ahora le voy a agregar la papa. Ya tenemos los huevos, la papa, el cebollín. Ahora vamos a calentar el sartén. Es fundamental que a la hora que estamos cocinando la tortilla la tapemos para que poco a poco se vaya cocinando el huevo de arriba. Así que en el momento que la vamos a voltear, esté cocidita de arriba para que podamos hacerla girar. O con la tapa mismo, la podemos voltear y llevarla al sartén. Ya que la cocinamos unos ocho minutos de cada lado, nueve, según como la quieran. Yo no la estoy cociendo mucho. Desde el sartén lo pasamos directamente al plato. Yo apoyo el plato, sencillo. Y ya tenemos nuestra tortilla de papa. Soy Damián Benicio desde la cocina de Natalia. Gracias.